Muy buenas a todos, como podéis ver estoy aquí con nuestro padre San José para bajo su protección caminar con él e ir descubriendo en un modo sencillo como él siempre nos enseña lo que son cada una de sus virtudes. El Papa Francisco en su carta apostólica Patris Corde nos habla de este San José como un hombre amado como un padre de ternura el padre en la obediencia en la acogida en esa valentía creativa un gran trabajador y luego siempre en la sombra siempre sin querer ganarse un primer plano. Vamos a tratar de ir repasando en un modo sencillo cada una de las virtudes que nos presenta este gran hombre sobre todo para que después cada uno de nosotros podamos en la contemplación personal lo podamos contemplar las podamos contemplar y después que puedan ser para nosotros un recurso precioso en cada uno de los momentos de nuestra vida. La primera característica de San José que vamos a considerar es la de San José como un hombre justo. Este hombre que vive en Nazaret en la tranquilidad de la vida que un pueblito así pues podía proporcionar a cualquiera de sus habitantes sin duda metiéndose en su trabajo proyectando su futuro sin duda un futuro en el que esperaba grandes alegrías y grandes ilusiones y en medio de toda esta circunstancia mientras él estaba pensando y dando vueltas que hacer en este caso con María porque había sucedido algo algo excepcional y por ese ser algo excepcional no podía recibirla como 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 esposa y quería repudiarla en secreto porque no quería absolutamente hacerla ningún daño porque en un corazón como el suyo era incapaz de poder hacer daño a nadie y mientras el pobre hombre estaba dando vueltas a todos estas cosas en su mente y en su corazón y aquí que se le aparece el ángel del Señor en sueños y le dice José hijo de David no temas recibir a María tu esposa porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo un mensaje en sí muy sencillo pero con un contenido realmente increíble con un contenido extraordinario que es ante envidia la de que este ser humano sencillo y humilde recibe la gracia de Dios para recibir en su corazón y aceptar desde lo más profundo de su ser lo que es este auténtico y maravilloso maravilloso plan de Dios hombre justo significa el hombre que se pone totalmente a disposición de la voluntad de Dios ese hombre que ha dejado que este proyecto sagrado realmente inunde toda su vida es así como como se responde al Dios que toca nuestra puerta es un Dios que irrumpe no un Dios que invade y como no invade necesita que cada uno de nosotros en su libertad le abra sus puertas y le acoja en su corazón ojalá que nosotros también como como San José podamos recibirle a Dios nuestro Señor en nuestro corazón en esta cuaresma una de las iniciativas del Papa a tener en cuenta en nuestra vida era abrir nuestro corazón para recibir en él a ese Dios y sobre todo a ese Dios que en este caso se ha hecho hombre para sufrir por nosotros para sufrir sin límites con un sola con un solo fruto el que realmente cada uno de nosotros obtenga la salvación queremos por lo tanto nosotros abrir a Dios nuestro Señor sin condiciones nuestra alma le pedimos a Dios nuestro Señor que hagamos morada para que él habite en nosotros y que cada uno de nosotros como San José en esa aceptación del plan de Dios para cada una de nuestras vidas sepa acogerlo y sepa pedir todos los días por esa gracia que nos ayudará a comprenderlo mejor y a caminar cada vez más seguros y con más continuidad por el bien de nuestra perseverancia que San José realmente nos acoge y nos acompañe Así sí Así sí